Hoy yo quiero compartir con ustedes el tema de agradecer al pueblo dominicano. Así se llama el tema, agradecer al pueblo dominicano. Por el fortalecimiento de la democracia, por la madurez y educación mostrada ayer en las elecciones, independientemente de los resultados electorales. Ver cómo se ejerció el derecho al voto, ver el civismo. Y aquí localmente, que quiero oírme localmente, agradecer a todos los franco-macorizanos por la tolerancia de una campaña dura, agresiva en el término de sonidos, por la tolerancia al pueblo de San Francisco de Macoriz. Y gracias también a todos los candidatos por las propuestas brindadas al pueblo para este gobierno municipal. Y en la parte política, directamente agradecer a todos los líderes de todos los partidos por el trabajo, por el civismo mostrado, por el respeto mostrado. Y en esto incluyo, directamente a mi partido, agradecer a todos los dirigentes, a todos los frentes, a todos los movimientos, especialmente al movimiento Más por RD, que se integró en la cabeza con Isidro García para ayudarnos. Y aquí con Ramón Genao, el ingeniero Ramón Genao. Gracias a Israel, que vino también junto con Isidro, y a todo su equipo, que supieron darnos soporte. Pero agradecer también la disposición de nuestro senador Franklin Romero, de la Casa Senatorial, del Instituto de Formación Política, y toda la entrega que tuvo. Y agradecer, como presidente provincial, todos los recorridos que trabajó junto a todos los compañeros. Queremos agradecer a esa gran persona, a ese gran ser humano, el Medo Cava, que aún estando en proceso de recuperación, supo caminar paso a paso toda la provincia, supo reunirse una y mil veces en diferentes sectores y escenarios, buscando la conciliación, el respeto, el entendimiento. Gracias también a todos los presidentes, a los equipos de comunicación encabezados por Ramón Díaz, a toda la dirección ejecutiva que se empeñó en estos trabajos para que se pudieran tener los resultados que hoy se exhibe en la provincia de Duarte. 18 demarcaciones, señores, 18 demarcaciones. Y se ganaron 16 demarcaciones. Se perdió Las Guaranas, se perdió Cenoví por 18 votos. ¿Quién era el alcalde de Las Guaranas? 18. No, no, antes, antes. El actual. El actual, el actual, sí. Sí. Agradecer al alcalde. Sí, no, pero el actual, el actual. ¿Quién es que está dirigiendo Las Guaranas? Recio. Recio. Papi Recio. Sí. Agradecer al que Alex no le levantó la mano. Yo quisiera saber por qué fue. Perdón, para no voy contarte tu comentario, que ahí está muy profundo. Israel. Ah, lo mío está superficial. Yo necesito el mapa. No, no, que él está muy concentrado. La pregunta es que te quiero hacer, ¿quién es que está dirigiendo Las Guaranas en estos momentos? ¿Es del PRM? No, 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 no. Él era del PLD y pasó al PRM. Papi Recio. Sí. Sí, sí. Señores, agradecer al actual alcalde Siquio NG de la Rosa. Que se integró, que estuvo con nosotros hasta el último momento. Gracias, don Siquio, gracias por sus enseñanzas, sus trabajos y su seguimiento. Señores, ahí vemos el mapa, los resultados. Dice Yerlán, se entró el mar. Sí. Parece que se entró el mar, que se vistió de azul. Nosotros aquí lo dijimos, el programa está grabado, Yerlán. Sí, es cierto. Ahí está. Solamente que tú dijiste que se ganaba Las Guaranas. No, no, yo dije que se iban a ganar las 18. Las 18 demarcaciones de la provincia. Tú viste muy cerca. ¿Y qué te dije fuera del aire? Sí, sí. Sí, sí, sí. Y también el porcentaje. Yo te dije fuera del aire el porcentaje que iba a llegar. Entonces, así llegó. Pero esto, vuelvo y reitero. Pero, ¿y por qué decía entonces la oposición, dijo que tenían un 60? No, no, no. No se puede estar hablando mentira. Más adelante, más adelante, yo me voy a referir a un maestro de estadística de la UAS que tiene que revisarse. ¿Saben por qué? Porque yo tengo el dato en mi teléfono y lo recibí precisamente para eso. Porque creo que eso de estar engañando. Es de comprobación, ya la tiene. Sí, claro, es fácil ahora. Bueno, escúchame, Julio, yo lo hago en mi turno. No, 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 pero está bien, está bien. Porque, miren, usted, si a usted lo contratan para usted hacer una investigación, usted no puede engañar a su propio cliente y decirle a ese cliente, mire, usted está arriba por 20 puntos y luego que le ganen por encima de 10. Entonces, quiere decir que el candidato contrario el último día consiguió 30 puntos. Y yo creo que tienen que respetar. Es que muchos mercadólogos... Pero Luis Ernesto lo dijo aquí, Chille lo dijo. Es que muchos mercadólogos utilizan esas herramientas para tratar de cambiar perfección. Parece que se... Para tratar de cambiar el comportamiento humano a la hora de elegir. Sí, pero está bien, pero eso se le da al público, Fulvio. Pero a nivel interno tú tienes que manejar los datos que son reales. Yo siempre lo dije, que esa campaña se basaba en una campaña tecnológica, en una campaña de publicidad aérea, y una campaña que establecía como Establishment... ¿Qué se dice? Establishment. Establishment. Men. Establishment. Establishment. Establecía parte de esa estrategia mediática de tratar de confundir al electorado en materia de números. ¿Tú qué sabes de eso? ¿Cómo cuántos millones se fueron en ese proyecto? Bueno... Se habla de 30 por ahí más para... Sí, sí, ese proyecto, sin ninguna duda, que puede superar esa suma. Pero en el ayuntamiento, ¿cuánto se gana mensual? No, no sé. ¿Francis, cuánto es el sueldo, don Alcárez? 175 mil pesos. ¿Pero cuatro años cuánto? Pero el tema... Te lo voy a dar. El tema es... No, pero el PRD va a recibir 504 millones de pesos en este año, que perfectamente podían invertir aquí por lo menos 60 o 70 millones de pesos. Sí, 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 claro. Para poder recuperar esa cantidad que llevan a... Dos millones. Sí, pero el tema es, señores, que ver el mapa de República Dominicana hoy como está, que prácticamente se metió el mar en República Dominicana, es totalmente azul que está. Es un triunfo a la confianza de cambio, pero es una responsabilidad que da miedo. Los líderes de cada demarcación tienen que sentarse, confesarse con ellos mismos, confesarse con Dios, confesarse con los sacerdotes, con el padre, con el que quieran. Pero esta responsabilidad es frente al pueblo, señores. Y para que la historia no se repita en materias negativas, debe de ser, debe de enfrentarse con valentía y gallardía, dándole respuestas reales al pueblo dominicano con relación a sus necesidades sentidas, con relación a sus servicios. Entendemos que son cosas que no se pueden hacer de la noche a la mañana, pero muchas cosas sí se pueden hacer rápido. ¿A qué me acojo? A la eficiencia, a la transparencia, a la capacidad de equipo, que no sea un hombre solo per se o una mujer sola per se, sino equipos de profesionales que se integren a esas grandes labores. Y la política moderna de ahora todavía le esperan más cambios. Hoy, agradecer al pueblo dominicano, agradecer al pueblo de San Francisco de Macorís y a todos sus líderes, a toda la ciudadanía, y agradecer a toda la provincia por el trabajo, por el civismo mostrado, y también por los resultados, que eran resultados esperados, pero a sabienda de que teníamos que empeñarnos a fondo. Ahora, tenemos que empeñarnos más a fondo todavía, con nuestro comportamiento de humildad frente al pueblo, y de trabajo frente al pueblo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno. Bueno.